¡Gloria a Jesús! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Cuánto se goza de ella, el Señor? ¡Aleluya! Pues vamos a seguir gozándolos. ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Gloria a Jesús No lo dice, es la presencia, no estaré. Es aquí, es aquí, es aquí, es la presencia. Es aquí, es aquí, es la presencia. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es la presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!